La señal inteligente es Radio Delfín. Transmitimos con diez mil watts universitarios en el ochenta y ocho punto nueve FM. Desde la Perla del Golfo, ciudad del Carmen Campeche, con estudios y oficinas en el Liceo Carmelita. Ubicada en calle veinte B, número ocho A, Colonia Guanal. Código postal, veinticuatro ciento treinta y nueve. Teléfono, nueve treinta y ocho, treinta y ocho, dos ochenta y ocho, noventa y cuatro. Radio Delfín. Señal inteligente al aire.